Música Pedro Sánchez ha empezado a pagar el canon que le debe a sus socios a cambio de mantenerse en el poder. Ayer se deshizo en Alagos hacia un Quim Torra al que recibió como si se tratara de un dignatario de una nación extranjera y él quedó encantado. Tan satisfechos han quedado los separatistas que hoy los de Esquerra Republicana han cumplido con su parte del trato. Mediante su abstención han permitido que el gobierno sacara adelante la senda del déficit y de techo de gasto como paso necesario para una futura aprobación de los presupuestos generales del Estado. Habrá que ir siguiendo, haciendo concesiones a los separatistas para que ese apoyo continúe en el tiempo. Otro de los factores que tendrá que ir pagando Pedro Sánchez es la prometida renovación del Código Penal. Ya saben, se trata de alterar la tipificación de los delitos de sedición y de rebelión para ver si de esta manera se consigue excarcelar a esos políticos catalanes condenados justamente por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Eso ya se verá y aprovechando que se remodela el Código Penal, pues aprovecharán para introducir un par de cambios bastante ideológicos. Por un lado, conseguir que se convierta en delito la apología del franquismo. A partir de ahora decir viva Franco será delito o mencionar que la seguridad social fue un invento de 1964, pues también podrá estar penado. Pero eso entrará directamente en colisión con el artículo 20 de la Constitución que ampara nuestra libertad de expresión. Pretenden que la historia se adapte exclusivamente a la ideología de los que están en el gobierno y que los que piensan de manera distinta estén incurriendo en un delito. Y otra cosa, aprovecharán también para retocar la tipificación de los delitos de carácter sexual. Se trata de la ley estrella de Irene Montero, la ley de libertad sexual conocida ya como la ley del solo sí es sí. Se trata de que cualquier tipo de abuso sexual sea considerado agresión, es decir, subirlo al nivel de violación. Veremos en qué termina todo esto. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Son asuntos de las decisiones y siempre continuamos hoy en Inncerro. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar los intocables a través de las frecuencias 25, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde la Comunidad Valenciana en la 8 Mediterráneo. También pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de los intocables nos acompaña Cristina Esteban. ¿Qué tal Cristina? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. También con nosotros Almudena Negro. ¿Cómo estás Almudena? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Silvia Saavedra. ¿Cómo estás Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches Javier. Y también Ana Ruiz que de inmediato se incorpora con nosotros. Y la verdad es que, como les estábamos diciendo, Pedro Sánchez ha empezado a pagar los peajes correspondientes por mantenerse en el poder. Cumplió ayer al dadillo con su papel, agasajar a Quim Torra, mimarle y tratarle como si fuera el jefe de Estado de una nación extranjera. El presidente de la Generalitat no cabía en sí de gozo. Sánchez recibía a cada uno de sus delegados como si fueran ministros y a él salía a recibirla en persona, más allá de la puerta, en los jardines de la Moncloa, dándole un trato que, protocolariamente, no corresponde a un presidente regional. ¿Y el mayor de los guiños? Bueno, pues que a Quim Torra le cedieron la sala de prensa que suelen utilizar los dignatarios extranjeros. No la salita que usan los dirigentes regionales o los líderes de otros partidos. No, no, la grande y, además, con la bandera catalana junto a la española en igualdad de condiciones. La verdad es que la mesa de ayer culminó con un comunicado conjunto en el que se omitía el término Constitución para hablar solo de seguridad jurídica. Quedaban establecidas reuniones mensuales y una gran cumbre semestral con los presidentes y vicepresidentes que quedan al margen de las reuniones corrientes. Entre los temas a abordar, una amnistía para los condenados por sedición y la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. Las posturas, dicen, están por el momento alejadas, pero para eso está la negociación. Los separatistas, encantados, Sánchez está cumpliendo su parte y ellos, por tanto, deben cumplir la suya. Y lo han hecho. Esquerra Republicana ha permitido esta mañana que los presupuestos generales del Estado sigan su trámite parlamentario. Con su abstención, ha permitido que saliera adelante la nueva senda de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Eso abre la puerta a un futuro respaldo a los presupuestos. Gabriel Rufián ha reconocido, sin sonrojarse, que ellos cumplen su parte del acuerdo a cambio de lo que están recibiendo del gobierno de Sánchez. Esquerra Republicana cumple sus acuerdos. Lo que vimos ayer es el cumplimiento o parte o empezar a cumplir, en definitiva, uno de los primeros acuerdos, que era para desbloquear la investidura, sentarnos en torno a una mesa. Yo creo que hoy hay una votación importante que pueda abrir la senda a otro tipo de votaciones más importantes. Me refiero a los presupuestos generales del Estado. Pero, repito, Esquerra Republicana cumple sus acuerdos. Donde no está gustando nada este compadreo entre el gobierno y los separatistas es en la oposición. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que Sánchez lo que está haciendo es resucitar el golpismo en Cataluña. Y en términos similares se ha expresado Javier Ortega Smith, de Vox. Ayer lo que hizo el gobierno del señor Sánchez fue pedir perdón a los golpistas y comprometerse con ellos en seguir adelante con el proceso. La justicia española había derrotado al golpismo, lo había derrotado en los tribunales, lo había derrotado en la sociedad española. Y lo que ha hecho el señor Sánchez es resucitarlo. Esta nos parece la mesa de la infamia. Ver al gobierno de España sentado con golpistas es lo último que nos quedaba por ver en democracia. Pero la inmensa mayoría de los españoles sabe ver en eso una claudicación, una traición y una cobardía. La mesa de la infamia al sentarse con golpistas, pero es el pago necesario a cambio del apoyo para seguir en el gobierno. Ana Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece lo que vimos ayer en esta reunión bilateral entre gobierno y Generalitat? Bilateral como se tiene en todas las comisiones que tiene el Estado con las comunidades autónomas. Y en una situación en la que llevamos arrastrando un conflicto en el que ha habido dos referéndums. Tenemos un intento de una autonomía, de independizarse o de alguna manera que ha violentado a la sociedad catalana sin escuchar a la otra mitad de catalanes. Entonces, la política es llegar a un entendimiento, saber, entender, comprender y sobre todo solucionar los problemas de los catalanes y de los españoles. Como bien decía la vicepresidenta, pues darse la espalda o meter la cabeza debajo de la arena y esperar a ver qué se sucede por arte de magia y se solucionan los problemas. Pues creo que ni aquí ni en el resto del mundo han llegado a esa fórmula mágica por la cual se solucionan las cosas. La política se trata de solucionar problemas y solucionar problemas también con personas que opinan totalmente diferente de nosotros. En eso estamos. Aquí hoy estamos cuatro personas, cinco personas que seguramente no pensamos exactamente lo mismo, pero estamos aquí para hablar, debatir y seguramente no acabaré convenciendo a ninguna de vosotros. O a lo mejor sí, tenemos puntos de vista comunes y eso sería maravilloso, pero tampoco tengo ningún intento de convencer como viceversa. Vamos a comprobarlo. Cristina, en tu partido en Vox has dicho que es una infamia. ¿Qué te parece lo de ahí? Bueno, es que es una infamia. Es que primero ya asistimos a cuando se constituyó este gobierno de la infamia, con el apoyo de separatistas, con el apoyo de Filetarras, ya sea a través de sus síes o sus abstenciones. Y esto es un resultado, como tú mismo has comentado, es un resultado de esto que está cumpliendo como su parte del trato. Están ahí repartiendose el botín y unos cumplen con su parte. Y es un tema, o sea, lo que dices Ana, yo estoy de acuerdo, que por supuesto hay que dialogar y hay que... Y la política está para personas que no tienen ideologías completamente diferentes y todo esto se habla, se parlamenta, pero siguiendo los cauces legales. Lo que han hecho en Cataluña no ha sido seguir los cauces legales, han secuestrado a las instituciones, han dado un golpe de Estado, han hecho un referéndum ilegal... Y quien está, está en la cárcel. Y estaban avisados y ya la Constitución les había... Eso no es dialogar y ahora como premio a saltarse la ley, a su sedición, como premio, ahora hacen una mesa bilateral como si fueran dos gobernantes, dos jefes de Estado. No, las mesas bilaterales existen y están dentro de los estatutos de autonomía y están reglados. Bueno, pero es una mesa bilateral que no está prevista para temas sectoriales, para temas concretos como el tema de transportes, economía, sino que es una mesa que está prevista para tratar el tema del referéndum y el tema de la amnistía, el tema de la independencia y además ellos están enrocados en esa posición. Entonces, la verdad es que el gobierno peca un poco de soberbia, aparte de no haber dicho la verdad antes, con todos mis respetos, pretendiendo resolver un problema que es irresoluble, que es insoluble, que no tiene solución, porque se trata de sentarse con unas personas que efectivamente han intentado dar un golpe de Estado, han cometido, al menos los partidos, las personas que formaban parte de esos partidos han cometido delitos como valvización de caudales públicos, delito de sedición. Y ahora lo que se está generando es como una sensación de impunidad, de que todo se va a hablar y que no tiene consecuencias. Y además parece que respecto a la reforma del Código Penal que ya anuncia el gobierno, no están de acuerdo, porque como no saldría Oriol Junqueras de la cárcel por las penas, porque le quedaría pena por cumplir, pues ya se habla de amnistía, ya se habla de otras cosas. Y estos son unos temas muy graves, porque parece que tú declas la independencia... Partidos con personas. Partidos con personas, no, vamos a ver, los acuélitos... Sí, porque estás diciendo, estás sentado, estás confundiendo a las personas que representan un partido con las personas que en ese momento sí que violentaron el estatut y la Constitución. Pero vamos a ver, sus acuélitos, sus seguidores, solo tienen una soflama, que es lo volveremos a hacer. Entonces, ¿qué haces? ¿Encarcelas a los votantes, a los representantes políticos? No, a los votantes yo no estoy encarcelando a nadie absolutamente. Lo que pasa es que esas personas tienen que cumplir su pena íntegramente, porque han puesto en juego la integridad y la unidad de un país. No, es que no estamos hablando de las personas que están encarcelando a la justicia. No, 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 pero es que se está negociando eso, se está negociando la impunidad, ellos Junqueras y compañía. Sigamos, Almudena. Yo tengo la impresión que en el Partido Socialista se les ha olvidado que somos personas libres porque nos sometemos al imperio de la ley. Si no somos siervos de la ley, acabaremos siendo esclavos del Estado. ¿Qué es ante lo que estamos en esta cuestión? Porque lo que ha sucedido ayer se llama engaño masivo, se llama fraude político y se llama embuste legal del presidente más mentiroso de la historia de España. El 1 de octubre se produjo una serie de actos que todos los españoles guardan en su retina y que han sido juzgados con las debidas garantías del Estado español, que además es un país muy garantista, nuestro derecho es absolutamente garantista y que han sido condenadas, juzgadas y condenadas. Por eso quizá el 6 de noviembre del 2019, cuatro días antes de las elecciones generales, un tal Pedro Sánchez, que ya era presidente, quiero recordarlo, lo digo por si Carmen Calvo me dice que es que en ese momento era otra cosa, se comprometió a hacer comparecer ante la justicia al que definió como reo de un delito de rebeldía llamado Kim Torra. Antes había prometido incorporar al Código Penal el delito de celebración de referéndums ilegales y combatir el adoctrinamiento independentista en las aulas. Por eso he dicho que estamos ante un gran engaño masivo y la mayor mentira política y operación propagandística que enmascara nada menos que un giro autoritario que ha dado el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Pedro Sánchez. Y estamos ante esto porque Pedro Sánchez ha asumido el lenguaje, la agenda y el discurso de los golpistas, de aquellos que quieren romper la Constitución, de quieren romper el orden constitucional, la convivencia, la concordia y la paz que los españoles se dieron en 1978. Y decían que es que se dialoga en el marco de mesas de todas las comunidades autónomas. Bueno, aquí para empezar no se está hablando sobre nada que afecte a los ciudadanos de Cataluña como son el empleo, como es el transporte, como son la sanidad, nada de esto se está dialogando aquí. Aquí se está dialogando cómo blanquear a unos delincuentes. Y el señor Torra además se presentó en Moncloa acompañado por uno de los imputados del 1 de octubre. Pero es que además hay que decir que el diálogo sí, el diálogo en el Partido Popular creemos en el diálogo, pero en el diálogo en el marco del Estado de Derecho y en el marco de la ley. No nos sentamos a dialogar con gente que lo que pretende es blanquear el delito cometido. Y por cierto, ya que el señor presidente Sánchez parece que ahora se sienta de igual a igual a las autonomías, a ver cuándo se sienta con la Comunidad de Madrid, porque a la presidenta de la autonomía que más aporta a toda España ni siquiera la llama por teléfono. Creo que está haciendo un recorrido con todas las comunidades autónomas y le tocará a la Comunidad de Madrid. Por Madrid no ha pasado. Pero insisto, confundir partido con personas me parece tremendamente grave. ¿Dónde está el partido? Y que el Partido Popular, sí, seguirse insistiendo sobre las personas, sobre unas personas que efectivamente han sido, han pasado por un juicio. Eso es lo que se está negociando, la situación de esas personas. Bueno, pero ellos podrán, igual que yo puedo decir aquí mi opinión y tú podrás decir la tuya, y tú dirás que estamos hablando sobre lo tuyo, no sobre lo mío. Entonces, a la hora de exponer, cada uno expondrá sus razones. Eso no quiere decir que tus puntos de vista yo te los acepte. Y eso es así de claro. Podrán exponer, solo faltaría además que le dijeras, no, usted no puede hablar de lo que, yo le digo de lo que tiene que hablar. No, creo que si estamos en un estado de derecho, la libertad de expresión está adentro, ¿no? Y se recoge como un derecho constitucional. Pues, ojalá se puede hablar de lo que se aplique para todo. Otra cosa que diga el Partido Socialista, pues no, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en ello. Pero Almudena, también entenderás que dos años, dos celebraciones con dos referéndums que se celebraron y el Partido Popular no hizo absolutamente nada. Cuando entró el señor Mariano Rajoy, la población independentista estaba en el 26%, el voto favorable a un voto independentista estaba en el 26% y estaba actualmente en el 46%. Me permite simplemente una matización porque no voy a admitir que me digas que yo confundo partido y gobierno. He hablado de un señor que era candidato a la presidencia de gobierno llamado Pedro Sánchez, que es el que dijo que iba a poner a disposición de la justicia al delincuente Quim Torra y que ha cometido el mayor engaño que se ha cometido a los votantes en España jamás, porque ahora está sentado con ese señor que es, y esto es lo grave de fondo, y de lo que tenemos que hablar, que quieren romper la convivencia en España. Como es la convivencia, lo que rompe la convivencia es la falta de empleo, lo que rompe la convivencia es la desigualdad, lo que rompe la convivencia es la falta de libertad de expresión con una ley que se llama ley Mordaza, eso es lo que rompe la convivencia. O sea que ya no es partido gobierno. Eso es lo que rompe realmente la desigualdad y la falta de derechos y sobre todo la falta de desempleo, eso es lo que rompe la convivencia. A ver Silvia. Una parte del territorio declare la independencia, eso no rompe la convivencia del pueblo español. No se ha hecho más cosas, a las cuales no se ha entendido. ¿No se ha roto? No, es que está en vías, o sea, si nosotros dejamos... ¿Cómo que está en vías? En Cataluña se ha roto lo que está en vías. En Cataluña hay que reformar absolutamente todo, tanto en las instituciones educativas, que desde luego no se puede producir el adoctrinamiento en los colegios, como en los medios de comunicación, que no se puede producir ese mensaje de que Cataluña tiene que ser un país independiente, y lo que hay que transmitir, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, que además lo dijo en campaña electoral, lo ha cumplido, es un mensaje de unidad, que es que juntos vamos a estar mejor, y es que es una auténtica barbaridad pactar con esas personas, simplemente porque te apoyen un pacto de gobierno, porque te hayan apoyado en la investidura y ahora te convengan para sacar los primeros presupuestos y poder estar cuatro años. Eso pasa en otras comunidades cuando necesitan apoyos de otros partidos políticos, es exactamente lo mismo, no solo es el Partido Socialista, le pasa a Ciudadanos y al Partido Popular cuando necesitan a Vox. Los mejores para pactar son Bildu y Esquerra. Que yo sepa Vox nos da un golpe de Estado, ¿en qué momento se han condenado a los señores de Vox por un delito de sedición? Es que claro, aquí estamos comparando lo incomparable, por favor. Estoy diciendo que parece que solo el Partido Socialista negocia, me parece que todo es negocio, pero nosotros negociamos en el marco de la ley y no con delincuentes condenados, claro, el Partido Socialista ya se indica que esa fuera de la ley, pero la no es cierto. A ver, la mesa, aquí Ana, perdóname, pero creo que estás comparando unas negociaciones con otras, no tiene nada que ver, o sea, si realmente tú estás defendiendo que eso es una mesa con una comunidad autónoma, como comunidad autónoma, el contenido de esa reunión no tiene nada que ver con lo que es discutir o acordar los problemas de esa comunidad autónoma. Se está hablando de, esto era parte de la negociación que tenía con los independentistas, lo que es el presidente ilegítimo de España, sí, sí, ilegítimo, ilegítimo, una persona que llega a la presidencia a base de mentiras y haciendo exactamente lo contrario de lo que ha prometido a sus votantes, eso no le da ley. Es muy grave que repitáis continuamente eso y hace un daño irreparable a lo que es la democracia, de verdad, eso que continuamente estéis indicando. Y el presidente ilegal que ha sido inhabilitado de la Generalitat Catalana. ¿Sabes lo que pasa? Eso es lo que ocurrió ayer en la mesa de la infamia. No, ¿sabes lo que pasa? No sé quién ha dicho aquí. Realmente que uno no puede ser demócrata un cuarto, ni medio cuarto, ni una mitad, ni tampoco se puede estar medio embarazado. Entonces, realmente, si aceptamos lo que es la democracia, las instituciones que nos representan, cómo se eligen a nuestros representantes, entonces estaremos representando. Pero cuando no nos interesa, lo declaramos ilegítimo. Cuando hay unos votantes a los que se le ha dicho, no que a lo mejor no, no, nunca voy a pactar con independentistas, nunca voy a... Hay muchísimos vídeos, yo si quieres ahora mismo te enseño uno que te matico en el iPad. En serio, porque si no cuestionamos a todos los presidentes a lo largo de campaña electoral, cómo han sido sus mensajes electorales. Y al día siguiente pactar con ellos. Y no solo presidentes del gobierno, también en comunidades autónomas. Eso te resta toda legitimidad. Pero vamos a ver los incumplimientos de Sánchez, ha sido más que manifiesto respecto a las promesas que hizo en campaña. Dijo, nunca voy a pactar con el populismo, no dormiría si pactara con los populistas. Pactó con el populismo, vamos, al día siguiente las elecciones. ¿Quieres unos datos electorales que te está dando un mensaje tu electorado? Nunca permitiré que un pacto con EH Bildu, toma, pacto con EH Bildu, pero en Navarra y en el Estado. Pero tienes tus electores que te están dando un mensaje. Luego, voy a regular los delitos de referencia. Luego voy a ayudar a Ana. A ver, a ver, a ver, calma, que no se os oye todas esas veces. Les podemos llegar a la cara, porque lo que hemos dicho que íbamos a hacer es lo que hemos hecho. Claro, y por eso ha bajado a 10 diputados. Bueno, esa soberbia del Partido Socialista es pasar a facturas, soberbia como la de volver a iniciar una operación diáloga. Pues lo que querían los electores, pues el electore se ha aprobado. Se ha aprobado a la soberbia, no es buena compañera. A ver, Albudera. Yo voy a echarle un capote a Ana cuando dice que en elecciones estamos acostumbrados, sobre todo desde que un tal tierno Galván dijo aquello de que los programas electorales están para olvidarse y no cumplirse, que no se cumplen. Es verdad, y yo desde luego voy a decir que el señor Sánchez tiene una legitimidad de origen. No voy a negar en ningún caso su legitimidad de origen. Pero, hay amigo, vamos a leer el artículo 1 de la Constitución Española, donde dice que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. A mí lo que me está dando mucho miedo es que en esa mesita, donde se han sentado de igual a igual unos delincuentes, un señor inhabilitado y el presidente que salió elegido legítimamente, que tiene legitimidad en origen para ejercer la presidencia, acabe terminando como el rosario de la aurora. Porque la legitimidad, y es cierto, es de origen pero también es de ejercicio. Y entonces, yo ya estoy empezando a poner en duda la legitimidad de ejercicio si empiezo a ver cositas raras de Pedro Sánchez. Y en ese sentido, hoy desde el Partido Popular, y esto lo quiero decir, es que vamos a usar todos los recursos que estén a nuestro alcance para que se sepa todo lo que se habla en esa mesa. Porque lo que no se puede hacer es negociar la soberanía nacional de espaldas a los españoles. Si el señor Sánchez tiene la más mínima tentación de negociar con golpistas un referéndum ilegal, el mismo Sánchez que decía el 6 de noviembre del año pasado, que iba a introducir precisamente eso en el Código Penal, amigo, entonces perderíamos la legitimidad de ejercicio, pero además deberían saberlo todos los españoles. La representatividad está en el Congreso de sus representantes y en el Parlamento, evidente. Entonces, aunque el gobierno y el gobierno de España negocien, no está representando ni al pueblo español en su totalidad, ni al gobierno independiente tampoco representa la totalidad del pueblo catalán. ¿Qué es en lo que funciona la democracia? Que evidente tiene que dar cada uno de sus representantes públicos, como representantes administrativos, a sus respectivas cámaras lo que se negocia. Evidente, faltaría más. Si es parte de la democracia, no hace falta ni que el Partido Popular realice un recurso judicial. Oye, perdona, perdona, Ana, pero después de tener dos malos y sus cuarenta manetas. De transparencia política. De verdad, Zalmudena, de verdad. O sea, Sánchez y Transparencia, no sé, y Delfi, y sus cuarenta manetas. No lo sé cómo será, pero a lo mejor es como la que ha dado hoy. A ver, decías, Cristina. Me ha parecido entenderte que dices que ni el gobierno representa la totalidad de los españoles, ni el gobierno representa la totalidad de los catalanes. Sí. ¿Cómo que no? Es que precisamente, o sea, representa a los partidos. O sea, que al final que confunde partidos con gobiernos es tú. O sea, el gobierno sale elegido por una representación de unos partidos políticos, pero no es el representante del gobierno, de la Generalitat, no es el representante de todos los catalanes. ¿Y dónde está la legitimidad? De las cámaras, de las cámaras. Dejaros acabar una frase o una otra. La soberanía reside en el pueblo español. Si el legislador hubiese querido poner que la soberanía reside en los partidos, o en la representatividad de los partidos, así lo hubiese puesto. La soberanía donde reside es en el pueblo español. Y esto es lo fundamental. ¿Y dónde se representa esa soberanía? A través de su representante. Por eso, el señor presidente de gobierno representa a todos los españoles, y es más, cada diputado nacional, aunque el señor Gabriel Rufián ahora le vaya a dar un yuyu, representa a toda la soberanía nacional. Como los diputados autonómicos, yo no represento una parte de Madrid, yo represento a toda la comunidad de Madrid. Exacto. Bueno, es lo que ha dado de sí esa mesa de la infamia, como han calificado algunos, de lo que ocurrió ayer. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Silvia? Falta, falta, porque no habéis hecho mención a las declaraciones de la ministra Montero, que ha dicho que lo que va a hacer es proponer soluciones imaginativas, como reformar el estatuto, los indultos. Bueno, que ahí, o sea, es que todavía nos da más la razón, Ana, porque es que lo que va a hacer es negociar la soberanía y la unidad de España. Bueno, tendremos ocasión de hablar de todo ello. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Tenemos otros temas que abordar, entre otras cosas, esas elecciones autonómicas convocadas ya para Galicia y para País Vasco. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos conocido algunas encuestas, sabemos que está ese pacto Ciudadanos-PP. ¿Está cerrado? ¿No está cerrado? ¿Peligra por la postura de Alberto Núñez, CJ y Galicia? Pausa y lo comentamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y seguimos en Crónica Política. Ya saben ustedes que Pablo Casado e Inés Arrimadas obtuvieron un principio de acuerdo para concurrir en coalición a las elecciones autonómicas en el País Vasco del próximo 5 de abril. Ese acuerdo no gustó nada a Alfonso Alonso, que no estaba dispuesto a asumir unas listas elaboradas por la dirección nacional y decidió dar plantón a la reunión correspondiente para cerrar el tema. En cuestión de horas, Génova le retiró la confianza y él decidió dimitir y abandonar la política. Eso supuso la vuelta de un histórico del PP, Carlos Iturgaiz, que ya en 1998 consiguió el mayor éxito electoral que los populares han tenido en toda la democracia en Euskadi. Se colocó por primera vez como la segunda fuerza más votada, se hizo con 16 escaños y ese resultado lo revalidó Jaime Mayor Oreja en 2001. Después de ese momento, el PP no ha vuelto a levantar cabeza en el País Vasco. Tras ser eurodiputado durante años, en abril de 2019 abandonó la política. Bien, pues ahora vuelve Carlos Iturgaiz para defender sus ideas de siempre. La dirección le ha reclamado, a pesar de que apoyó a Soraya Sáenz de Santa María en el congreso en el que salió elegido Pablo Casado. En declaraciones a los intocables nos decía que eso supone que no hay división en el seno del PP. Yo creo que sí, pero es que el día siguiente Pablo Casado dijo que estábamos todos unidos, que era el Partido Popular Nacional. Yo espero y deseo que esto sea así y yo soy un claro ejemplo. Aquí no ha habido ninguna reticencia a esa cuestión, al revés. Y cerrado el acuerdo para el País Vasco, el fleco que quedaba pendiente era Galicia. Como ustedes saben, el presidente de la Junta, convencido de que es capaz de revalidar su mayoría absoluta, no quiere saber nada de coaliciones. Y parecía que Inés Arrimadas tenía asumido que no se llevará una porción de ese pastel. Pero el tema todavía no está cerrado y ella se siente afrentada por lo que considera desprecio de Alberto Núñez Feijó. La verdad es que las declaraciones del presidente gallego no están gustando a Ciudadanos, tampoco demasiado al propio PP, que ve a Feijó muy a su aire, y nada en absoluto a Vox, a quien cierra la puerta de manera preventiva. Y en Galicia ese proyecto, en mi opinión, es un proyecto que no es necesario, porque en Galicia hay un partido que ya suma la inmensa mayoría de los gallegos, que es el Partido Popular de Galicia. Lo que yo le puedo asegurar es que Vox no va a entrar en mi gobierno. Eso se lo puedo asegurar, absolutamente. ¿Cómo terminaran esas relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular, Silvia? Pues no sé, yo espero que de la mejor manera posible y que la verdad que sean razonables, porque hay voluntad política, yo creo que desde Ciudadanos y también desde la Dirección Nacional del Partido Popular. Parece que son declaraciones ya de los dirigentes autonómicos y de las varonías. Yo creo que lo importante aquí es llegar a un acuerdo, porque aquí lo que se está jugando es la representación de los españoles y el centro-derecha. Porque si no, pues nos vamos a encontrar otra vez con los nacionalismos y con los populismos gobernando. Y la verdad es que Feijó no puede ir como tal altanero, despreciando los apoyos de Ciudadanos, porque va a haber unas elecciones en Cataluña y en cambio en Cataluña Ciudadanos es el partido fuerte y lo que tenemos que lograr es un consenso. Entonces, ceder las dos partes y lo que no puede hacer él es decir no, mi parte no, porque tiene que tener en cuenta que es una visión global. Yo espero que se tenga cuenta. Pero entendemos que País Vasco está cerrado ya, ¿no? Sí, País Vasco está cerrado. Sí, sí, estamos muy contentos. ¿Y Galicia está definitivamente abandonado o todavía hay tirada floja? Yo creo que todavía hay tirada floja, todavía hay oportunidad. Desde luego, al menos por Inés Arrimadas, ella tiene siempre la voluntad de llegar a un acuerdo porque se trata de un proyecto de evitar que el nacionalismo esté en el gobierno. Y en el caso de Galicia no está tan clara la situación de mayoría absoluta. Feijó ha perdido muchos votos. Hay encuestas que le dan la mayoría absoluta, pero hay otras que no. Y está ahí dos o tres escaños bailando. Y hay que tener cuidado porque Vox también se presenta, que tiene representación en Galicia. Y es verdad que esos escaños, si se presenta Vox y Ciudadanos por separado, pueden realmente quitar el gobierno a feijo. Y además, creo que es positivo que estemos unidos. Ya lo hicimos en Navarra y es algo muy positivo. Pero ahí en Modena parece que el PP tiene claro que Galicia no entra en el pacto, ¿no? Bueno, lo tiene claro el candidato y yo creo que lo hace en base a las encuestas. Pero de todas formas, yo creo que ahora ya es muy complicado llegar a algún acuerdo, tanto en Galicia como en Cataluña, por el siguiente motivo. Y es que el viernes pasado se ha cerrado ya legalmente la posibilidad de ir en coalición. Bueno, para Cataluña no, porque aún no están convocadas. Para Galicia sí. Exacto, en Galicia. Pero Cataluña queda mucho por delante. Bueno, pero ahí ya se ha cerrado la coalición. Es decir, ya no se puede repetir el esquema de Navarra o el esquema del País Vasco. Ya es imposible en Galicia. Ahora se podría hacer una integración en listas. ¿Por qué creo yo que no va a suceder ni en un lado ni en otro? Esto es una opinión ya personal. Bueno, tú miras las encuestas y hoy el país, por ejemplo, que no es sospechoso de querer mucho al Partido Popular, ni a Ciudadanos, ni nada por el estilo, ya le daba a Núñez Ceijo en solitario el 47% de los votos. Es más, GAT3 le da 41 escaños, que son los mismos que obtuvo en el año 2016, de mayoría absoluta, que están en 38 escaños, y que además le da sin Ciudadanos. Igual que el PP seguramente no le aporte demasiado a Ciudadanos, estoy intentando ser objetiva en el análisis, a Ciudadanos en Cataluña tampoco le aportan nada ni Ciudadanos ni Vox en Galicia. Yo creo que por eso no está funcionando, pero de todas formas yo creo que ya Arrimadas ha tomado una decisión, porque Ciudadanos ha convocado ya un acto electoral en Galicia, lo ha decidido hace unos minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Almudena, o sea, no aporta, no aporta esas soluciones. Además creo, Ciudadanos, que nació y se definió como un partido progresista y que tiene votos y recogió votos en un momento de votantes del Partido Socialista y que realmente creían en esa renovación, en ese partido bisagra de centro, de repente que esté pidiendo esa unidad con el Partido Popular, o en su caso también con la unidad con Vox. Y aparte, dado el escenario gallego que es muy diferente y además en que la marca de Fijó está muy asentada, porque todas las encuestas que he visto desde GAT3 a otras casas que realizan diversas encuestas y se presentan en diferentes medios, están ahí, están en el 38% que está la mayoría y 41% el máximo. Y es estable a lo mismo del 2016. Ciudadanos no saca, Vox en las generales... No saca un 3,6%, pero es verdad que la representación... No llega al 5%, hay un corte. Pero un 3,6% no está... Ya, pero bueno, a ver, es una mayoría... O sea, suponen unos votantes que la verdad es que no son nada desdeñables. Sí, pero lo mismo, el votante de Ciudadanos también no le gusta votar con Ciudadanos. Y un votante del Partido Popular que vea esa unión con Ciudadanos, pues a lo mejor también se desanima. O sea, es un arma de doble filo. Yo creo que Fijó está siendo coherente con lo que ha sido su trayectoria y su línea política. Yo creo que se falta la visión de España, tiene una visión muy regionalista. Es que yo aquí, sincera, voy a ser muy sincera. Yo creo que una cosa es... Yo creo firmemente en el proyecto de España, Suma. Lo he escrito, lo tengo por escrito. Yo creo que la fragmentación del centro-derecha solo ha llevado a lo que estamos viendo, que es al triunfo de las izquierdas, a que se hagan con los gobiernos. Entonces yo creo en España, Suma. Pero creo en el España, Suma, sin pensar en cargos políticos, es decir, numeritos en las listas. Y yo creo que el tema es que se está viendo que en Galicia los gallegos ya han sumado. Esa Suma ya se ha producido. Bueno, yo creo que es que el PP de Fijó... El PP tiene una cosa, que es que habla diferentes idiomas en diferentes territorios. O sea, no tiene un mismo discurso para toda la nación. Eufalo-galego. Muy bien. Cuando hablo de idiomas, hablo de discursos que son distintos. Ahora mismo el PP de Fijó es el que aglutina el voto nacionalista gallego. Es lo que ahora mismo los gallegos son víctimas de la inmersión lingüística... Yo creo que es muy fuerte ofender así a los gallegos y decirles que son nacionalistas. Porque es lo que acabas de hacer, acabas de decir que el PP aglutina el voto nacionalista. ¿Los gallegos son nacionalistas? ¿En Galicia lo está aglutinando Fijó? Ese es mi análisis y eso es lo que yo opino. Pero es que ahí estás diciendo que los gallegos son nacionalistas y los gallegos no son nacionalistas. No, claro, exacto. Yo no estoy hablando de los gallegos, estoy hablando de que el PP de Fijó aglutina el voto nacionalista gallego. Pues, ¿y el Venega qué es? Y en Marea, que no sé cómo se llaman en Galicia, que también defienden la autodeterminación. Ahora mismo no hay una imposición lingüística en el gallego. Y dime qué es el PSI, el Partido Socialista de Galicia, por favor. De toda la manera que Fijó siempre diluye la marca PP, yo lo digo ya por vosotros. Porque de hecho en sus campañas siempre evita que aparezca la marca PP. Bueno, como Albert Rivera se presentaba en toda España, en las municipales. No, no, pero lo de Fijó llama mucho la atención. Como Albert Rivera que se presenta en las municipales. La marca de Ciudadanos nunca se quedó por debajo, en absoluto. Ahora mismo los gallegos son víctimas de una imposición lingüística que apoya a Fijó. ¿Es verdad o no es verdad? Lo mismo que en el 86 en Baleares. Oye, de verdad, pero vamos a respetar a los votantes o no. Es decir, resulta que los votantes votan sistemáticamente y una y otra vez. Y las encuestas, como ha dicho Ana, no se mueven al Partido Popular. Y entonces es que los votantes deben ser tontos. Por lo que yo estoy hablando de los votantes, pero yo te estoy hablando de PP de Feijó. Y yo te estoy hablando de lo que votan los gallegos. Lo que es importante es respetar a lo que es, digamos, al Estado plurinacional español. Es decir, y a la diversidad que es. O sea, un gallego es español, un catalán es español. Y esas culturas nos representan como la cultura española. El que continuamente estéis achacando, como si fuera un elemento diferenciador, que no va con vosotros, es no entender lo que es España. Y lo veis atacando. Desde tu punto de vista, Ana. No, desde mi punto de vista creo que no lo entendéis. Galicia es una nación sin Estado. Y el gallego. Y el gallego. En todas las administraciones públicas solamente te puedes dirigir en gallego a esa parte del Estado. No ha sido a Galicia. No es cierto. Yo veraneo en Galicia y te aseguro que no. Y yo también he vivido en Galicia. En gallego como en castellano. Pero de todas las maneras. No entender que el gallego es una lengua y está recogida como una de las lenguas en nuestra Constitución, como lo es el catalán y como lo es el mosquera. ¿En qué momento no entiendo eso? Lo que no es posible que te lo impongan. Y cuando también, como ha dicho Silvia, que es un peligro para el voto español, como no entender que es que los que no votan los partidos de derechas o centro-derecha o Vox no somos españoles, es muy grave porque esto es un peligro nacional. No, no te lo tomes así como muy grave. De todas las maneras, te voy a decir Silvia. Hay dos millones y medio de personas que votan a partidos independentistas. Dos millones y medio de personas. Digo yo, que también tienen un valor y su voto también vale igual que el que vota a Vox, que el que vota al Partido Popular o el que vota a Ciudadanos o el Partido Socialista. Siempre y cuando estén dentro de la Constitución y estén dentro de la legalidad. ¿Quién pacta con esos partidos independentistas? ¿El Partido Socialista? Ah, por eso digo. Oye, el Partido Popular también negoció, es un momento. Pues mal hizo, lo hizo muy mal. De hecho, fue más que son españoles y de hecho, tienen representación política, tienen representación política. Silvia, decías, es que si habláis todas estas veces, oye. Un momento, a ver, Silvia. Ha sido una de las grandes críticas al PP, el pacto con los nacionalistas y el pacto con Convergencia. ¡Qué mal lo hace Núñez, hijo, que va a volver a ganar en Galicia! ¡Qué mal que lo hace! ¿Qué pasó en Andalucía? ¿Qué decían las encuestas? ¡Qué mal lo hace Núñez, hijo, que necesita apoyo! Yo no voy a hacer vaticinios, pero veremos si lo necesita. ¡Qué mal lo hace Núñez, hijo! Las encuestas le dan por un pelín, ¿eh? Bueno, vamos a ver encuestas. Vamos a ver encuestas. Según publica hoy el diario El País, hay un par de encuestas. Una respecto a Galicia y otra con el País Vasco. Vamos a echar un vistazo. Según publica, dice que el PP no tiene asegurada su victoria en Galicia, a pesar de que todos los sondeos le dan los 38 escaños necesarios para tener mayoría absoluta, pero dice que el margen es estrecho, de entre 2 y 3 escaños. De Ciudadanos dice que es difícil que logre un diputado si concurre por separado al PP. De ir juntos, el PP sumaría un 1%. Y respecto al País Vasco, el PNV tiene casi asegurado el gobierno. Los sondeos le dan el 40% de los votos y 30 escaños, más que suficiente para gobernar con apoyo del PSOE, que ya facilitó la investidura de Urcullo en 2016. El PP ronda el 8%, Ciudadanos el 1%. Con una alianza mejoran porque los votos de Ciudadanos no se pierden. Estos son las encuestas, el resumen de encuestas que publica hoy el diario El País. Fíjate, a mí me está oliendo. A ver, es que luego te vas a los números que da El País. No, Cristina, empieza tú, acaba, por favor. 38 o 41. Vamos a ver si podéis terminar una frase cada una. Empezamos por Cristina, luego seguimos con Almudena. Venga, a ver. Que la encuesta sobre Galicia me está oliendo a azar, me está oliendo mucho Andalucía, fíjate. También, a mí, yo coincido a todos, pero plenamente. Tú también. Almudena, ¿qué decías? Bueno, yo diría, depende, como dicen los gallegos. A ver, yo no me he leído el texto, lo he leído, evidentemente, el texto del país, pero me he ido a los números, que es lo que importa en las encuestas y, efectivamente, le da dos o tres escaños, es que son hacia arriba, no hacia abajo. El propio país, dentro de la encuesta. Hay que mirar los numeritos, no el texto. Y de las sumas de ciudadanos, ¿qué te dices, eh, Silvia? De las sumas de ciudadanos, yo creo que es que aporta en Galicia. Dice que aporta un 1%. Yo creo que aporta más. La verdad es que las pasadas elecciones son un 3,6. Yo creo que realmente aporta más, pero muchas veces las encuestas ya se sabe cómo son. Es muy difícil. Además, es muy difícil garantizar la neutralidad. Nosotros... Las encuestas no hay que hacerles mucho más. El señor Núñez dijo que lo hace tan mal en Galicia y por eso gana elección tras elección. Mi pregunta es, imaginaos que tenéis razón y se produce el gran armagedón que anunciáis. Y es que se queda en 37 escaños. A mí me gustaría saber qué van a hacer Ciudadanos y Vox en ese caso. Claro, y aparte... Pero esa pregunta es de una maldad, porque eres de mí. Porque vosotros lo decís, que lo hace tan mal. A ver, si la ciudadana iba a decir algo. A mí me gustaría que reconociera a Ciudadanos de realmente cuando insultáis y decís realmente el mentiroso que es Pedro Sánchez, que hicierais un ejercicio... No insultamos, no hemos insultado. De aquí, en esta mesa... De faltar el respeto, sí. ¿En esta mesa insultaba? No, no, te lo digo a ti, no te lo tomes como algo personal. O sea, me refiero a Ciudadanos cuando dicen la mentirosa Pedro Sánchez, ¿Cuándo van a reconocer de forma así sincera? De decir, oye, mira, realmente lo que nos pasa es que no podemos afrontar, uno, por dinero, una campaña electoral. Dos, si perdemos esos territorios, nos vamos todavía más abajo. Tres, necesitamos sitios. O sea, realmente también estáis pactando sillones. Y el problema que ha habido en el País Vasco es que dos puestos de salida para Ciudadanos. Y eso rompiendo el Partido Popular en el País Vasco. Eso es lo que habéis conseguido. O sea, realmente estáis pensando en sillones. Y cuando lo reconozcáis, con un momento de sinceridad, pues oye, no engañaréis a los españoles. Pero vamos a ver, ese es un discurso simplista absolutamente. No, 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 no. No, absolutamente no tiene nada. No, absolutamente no tiene nada. Es una realidad. No, absolutamente simplista. Aquí no estamos pactando sillones. Lo que estamos pactando es tener la posibilidad. Nosotros somos un partido de centro y muchas veces damos una visión de centro. Y, por ejemplo, nos diferenciamos en ocasiones del Partido Popular respecto, por ejemplo, a las visiones en materia de medio ambiente. Y lo que queremos introducir es esa visión. No tenemos ningún problema de sillas, ni sillones, ni nada. De hecho, la última encuesta que ha salido del español, nos salimos mucho mejor. O sea, vamos subiendo. Y, de hecho, tenemos unas posturas bastante razonables. Y, de hecho, lo que decimos es lo que hacemos. Entonces, daría igual un puesto 15 que un puesto... Entonces, ¿y cómo lo defendemos en el gobierno si no tenemos un puesto 15? O sea, ¿qué relevancia? Por ejemplo, si se plantea una cuestión medioambiental como lo que ha pasado en el País Vasco con esos pobres trabajadores y la tasa de vertidos. Imagínate que ese debate son... Y nosotros no podemos, por ejemplo, intentar convencer al PP que a lo mejor quiere otra visión. Estoy poniendo un ejemplo, no te sientas aludida. O sea, entonces, nosotros lo que queremos es ese debate que tenemos tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, que son debates que tenemos pactados y que incluso podemos llegar a razonar. Incluso algunas veces razonamos y nos convence el PP y a otras veces razonamos y les convence a los ciudadanos. Y eso es enriquecedor. Pero, mira, en el sentido que eso se puede hacer, no hace falta estar en una lista conjunta para eso. ¿Entonces cómo lo haces? Si le falta un escaño... Por hipnosis, por hipnosis. Si le falta un escaño y vosotros lo conseguís, pues podéis tener ese apoyo desde fuera. Bueno, hablando de encuestas, hoy mismo el CIS daba a conocer su barómetro de febrero. Vamos a echarle un vistazo. El PSOE sube cinco décimas con respecto al mes pasado. El PP baja un punto. Podemos baja dos décimas, pero mantiene el tercer puesto por delante de Vox, que se queda igual que en enero. Eso es comparado con el mes pasado. Pero, comparando con el resultado real de las pasadas elecciones, las del 10 de noviembre, el PSOE crece del 28 al 30,9% de intención de voto, nada menos. El PP cae del 20,8 al 18,9. Vox cae del 15,1 al 13,4. Y Podemos crece del 12,8 al 13,6, adelantando a Vox. A Ciudadanos le da un ligero crecimiento, del 6,7 al 8,1. Son encuestas. Vale. Y son, además, la de Algex. Yo sé, con lo de Podemos, que Dios nos pille confesados, porque es que son, vamos, las ideas que tienen en materia de economía. Y Pablo Iglesias, la comisión encargada... Pero es curioso, o sea, el CIS le da crecimiento constante al Partido Socialista, no le da desgaste de gobierno, insiste en que Vox tiene que volver a caer al tercer puesto, al cuarto puesto, en vez del tercero. A mí me gusta más la isla de las tentaciones que Masterchef Tezanos, debo decirlo. Pero vamos... Porque es que esto no pasa de encuesta en la cocina de casa de Tezanos, o sea, es una bromita. Bueno, la pagamos entre todos. De todas maneras. Eso es lo peor, que aquí hay un centro de investigaciones sociológicas pagados entre todos, que a lo mejor lo que habría que plantearse, esta es mi opinión personal, es si realmente es necesario este centro de investigaciones sociológicas, que es un vestigio de ese franquismo que tampoco gusta a la izquierda y que a lo mejor ese dinerito nos lo podíamos ahorrar, porque ya hay suficientes empresas de estudios sociológicos que nos presentan encuestas. Ya sabes lo que pasa, que esas empresas, los estudios son carísimos, son carísimos. Y el que todos los partidos se accedan por igual a qué les ocurra a los españoles, pues es lo que mantiene la carrera la igualdad de salida de todos los partidos políticos. Y para saber lo que pasa y qué se les pasa y cuáles son las problemáticas de los españoles, tiene que estar. Para saber lo que pasa en la cocina de Tezanos. Pero recuerdo la anterior, todas las encuestas se cocinan porque no se pueden tomar los datos en bruto. Y te lo dice cualquier sociólogo, todos. Y a partir de ahí, yo creo que las últimas elecciones lo clavó, fuera de los pocos y ahí nadie recificó. Perdona, alguna vez tiene que acertar. Hombre, porque, a ver, no pueden hacer... Y no estoy hablando solo de Tezanos, vete a los anteriores también del CIS. Bueno, pero de todas las maneras, es que, a ver, una encuesta es una foto fija en un momento, en un momento, que parece que no entra, pero es en un momento, pasado mañana, dentro de una semana, se mueve por diferentes temas que entren en la agenda y cambia la opinión de los españoles. Entonces... Pero casualmente el PSOE nunca sufre ese desgaste, por eso es increíble. Hombre, porque hay unos éxitos yo creo que bastante importantes. Por ejemplo, no lo van a castigar. Hombre, pues creo que... La gestión... Pues díselo a los agricultores. Cuando hay un partido que está... ¿Cómo que no se lo van a castigar? Díselo a los agricultores. Lo de los agricultores no es que se deba... Porque lleve un mes el gobierno socialista Díselo a los agricultores a las mujeres y servicios de los agricultores. Las grandes multinacionales les condicionan los precios. Pero esto es de hace años. Ya, claro. Años. En los mercados internacionales, sí. Y desde que hace dos años un tal partido popular quitó de que se pudiera... Había una ley que impedía que se pudiera vender bajo coste y la retiró. Pues oye, ¿qué quieres? Ahora se va a volver a legislar para que no se pueda vender bajo coste. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con la reforma del Código Penal. Como ustedes saben, hemos arrancado este programa hablando de las contraprestaciones que el gobierno de Sánchez tiene que dar a los separatistas a cambio de mantenerse en el poder. Todo empezó por el rendezvous que le hicieron ayer a Quim Torra a pesar de que está inhabilitado para cargo público y se le dio un tratamiento como si fuera el jefe de Estado de una nación soberana extranjera. Pero es que eso no es todo. La cuenta todavía es mucho más larga y asciende a mucho más que va a tener que pagar Pedro Sánchez. Entre otras cosas, modificar el Código Penal por varios motivos. Primero, para ver si consigue excarcelar a los presos condenados por sedición. Pero ya aprovechando la reforma, ¿qué tal meter un poquito de ideología de género y un poquito de ideología en contra del franquismo? Es decir, que alguien que pueda hacer apología al franquismo que sea considerado delito. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.